¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Acá les quería traer un tutorial que ya anuncié por Twitter que lo iba a hacer sobre unos modelos 3D que había hecho para una gráfica de 9Z. Me habían quedado buenos, me habían dicho, y tuvo bastante apoyo, entonces subí la idea de hacer un tutorial y le cebó. Entonces lo quiero hacer principalmente porque es un tutorial que ya está bastante en YouTube, hay muchas versiones, pero no encontré ninguno en español, la gran mayoría están en inglés o me lo he llegado a encontrar en ucraniano, en cualquier idioma hay menos en español, que no lo pude encontrar. Entonces me interesaba traerlo justamente para intentar expandir este efecto que está muy bueno, muy fácil de hacer, tardás 5 minutos en dominarlo por primera vez y una vez que lo sabés hacer el proceso con los nodos, ya lo sacás al toque. Los que tienen duda por la versión, yo la versión que uso es la 3.2.1, uso esta versión para todos los trabajos que hago. Si quieren usar una superior o una un poco inferior, mejor, tampoco se vayan a la 1. algo porque ahí capaz no se puede hacer, pero en estas versiones, en las que son de 3.0 para arriba, no creo que haya ningún problema. Yo el efecto lo voy a hacer con el modelo del Canon VTL Counter, que es el mismo modelo que uso en la miniatura, que está bastante bueno. Entonces, el modelo, si quieren yo se los puedo dejar en la descripción, van a ver que viene así separado, apretan CTRL J, así lo separan. Después, me parece que venía con esta etiqueta, que está como al costado, van a ver que si lo mueven, esto se va a salir, así que nomás lo seleccionan, suprimir y se borra. Entonces, les queda esto, que ya viene con un material default. Vienen con 3 slots, los que tengan una idea de Blender van a saber lo que es slot. Si no tienen idea, no importa, yo les voy a enseñar lo que hacer. Van a ver, lo voy a poner en Shading para hacerlo más rápido. ¿Qué tienen? El Principled BDSDF es un material default para poder agregar más materiales todavía. Entonces, se elimina porque no es necesario. Ven lo que hacen los slots, si yo voy acá y elimino este otro, va por partes. Pero bueno, eso lo voy a ver ahora después. Lo primero que van a hacer es poner Glass BDSF. Este nodo es de los más importantes para hacer el efecto. Van a apretar Shift más D y van a ver que se va a clonar. Así lo clonan 3 veces, que le queden 3 distintos. Después, van a agregar 2 Add Shader. Todos estos son nodos. Si apretan Shift más A, sale este buscador. Y si no, desde acá, Add. Y acá lo pueden buscar también. Entonces, esto también vamos a necesitar 2. Acá. Ahora con los 3 Glass BDSDF, vamos a dejar. Van a ver que si ustedes apretan el color, le va a salir HCB, que normalmente viene así. Viene esta opción de default. El hex, que es para poner un código de color. Y el RGB. Acá solamente voy a usar el RGB. Que ven que sale Red, Green, Blue. Bueno, van a tener que dejar un color en cada uno. El primero va a ser rojo, o sea, el Green lo bajan y el Blue lo bajan. Acá bajan el Red y el Blue. Y acá bajan el Red y el Green. Que quede así, de esta forma. Los 3 colores del RGB. Entonces, por un lado esto. Después, estos 2, el rojo y el verde, lo van a unir con el primer Add Shader. ¿Qué hicimos? Que siempre van a tener que dividir una a la izquierda y otra a la derecha. Ahora van a ver por qué. Y después, el azul que queda lo van a unir al otro Add Shader. Y este Add Shader lo van a unir a este otro. Les tiene que quedar una cosa así. Los 3 Glass con los distintos colores. Un Add Shader conectado a otro Add Shader. Y estos 2 conectados a este. Entonces, una vez que tienen esto, van a crear 3 nodes más. Por un lado, un Mix Shader. Que tiene una función parecida al Add Shader, pero es distinta. Lo van a conectar al primer. Van a ver que tiene 2 Shaders y el FAC al primero de los Shaders. Después, van a crear un Fresnel. Lo van a conectar FAC con FAC. Y después van a crear otro nodo que sea de un Glossy. Van a ver que termina también con esto. De BSDF. Pero en vez de ser Glass, es Glossy. Que lo van a unir al de acá abajo. Y una vez lo tienen, lo unen todo de Surface a Surface. Y ahí ya tienen una parte. Pero, ¿qué pasa? Todavía no tiene el arco iris, el RGB que se le arma. Para ser esto, lo que tienen que ver es que... Todos estos nodos de Glass tienen de default en Neur. Que es como reflexión. Las luces o el vidrio este de cristal que le están haciendo. Tiene todo de default 1.45 o 1450. Lo que tienen que hacer es, el rojo ponerlo en 1400. Después, el verde lo dejan igual y el azul lo ponen en 1.5. Ya se nota un cambio. Ya es como un arco iris o así de todos los colores. Entonces, después para ver mejor cómo queda, pueden ir a Word. Que se cambia de acá arriba. Es fácil. Y acá van a poner dos nodos. Por un lado, un Noise Texture. Que es una boludez, lo buscan. Y después, por otro lado, un Color Ramp. Que es como un tipo de degradé. Funciona como una máscara de capa de Photoshop. Capaz de eso, si tienen un poco media idea. Porque he hecho más tutoriales de Photoshop que otra cosa. Ponen color con color, fact con fact. Y se crea. Y ahora acá tienen que poner la luz. Acá, ya ven que cambia. Es distinto. Entonces, van empujando esto. Que hace como un efecto de luz. Capaz no tanto, un poco menos. Y ven que se nota más todavía. Es como para ver un poco mejor el efecto. Entonces, ahora con esto así. Que yo lo devolvería de nuevo a la textura. Para ver bien como se está haciendo. Lo que yo haría es copiar este nodo. Así tal cual como está. Si mantienen el click apretado. Pueden seleccionar así como en el escritorio de la PC. Lo copian. Control C. Y yo también le doy por si las dudas. Click Copy. Y se van a los otros nodos. Que son partes distintas. Borran todo. Y lo pegan. Y ahora van a ver que se va haciendo reflectivo. Con hacerlo una sola vez alcanza. Y ahí ya queda completo. Entonces, si yo ahora voy y activo las iluminaciones. Queda mucho mejor. Por un lado esto. Después yo otra costumbre que tengo. Que para esto voy a borrar estos dos slots. Porque total lo voy a volver a copiar y pegar de nuevo. Lo voy a volver a copiar. Voy a poner este que dice Roughness. Que Roughness sería como la iluminación que es capaz de tomar el objeto. Que no sé bien como decirle el efecto que tiene en esto. En este tipo de objeto de material. Yo lo que hago. En vez de ponerlo así en 0.5. Pongo en 0.15. Y es como que a la hora de poner el material. Es un poco menos agarra luz. Y termina siendo un poquito más nítido. Se ve un poco mejor. Y no con el otro es como que refleja mucho. Entonces vuelven a copiar el material como hice. Y lo vuelven a poner ahí. Y ahora ahí va. Es más o menos igual. No se nota mucho la diferencia. Pero cumple. Cumple su diferencia. Entonces ya con esto hecho. Lo que tienen que hacer es ir a Word otra vez. Y estos tres materiales que tienen acá. Los borran. Chao. Que quede todo negro así. Acá se va a seguir viendo. Yo por ejemplo acá voy a activar la iluminación. Que no se va a ver nada. Se va a ver todo negro. Voy a poner una cámara. Que se hace igual. Igual que como acá pongo nodos. Acá. Shift a. Cámara. Clavan una cámara. Acá lo activan. No se va a ver nada. Es normal. Si quieren para ver algo. Lo clavo ahí. Después acomodan. Más o menos el carambita a la cámara. Yo lo voy a acomodar. Como si estuviese haciendo un post. Como el de 9z. Voy a hacer esto. Que esto también es algo que lo iba a enseñar en un short. Pasa con la cámara seleccionada. Las opciones de la cámara que están acá abajo. Viewport Display. Y esto que dice Pass Part Out. Que es como la parte de afuera. Lo ponen al palo. Va a venir así en 0.5. Lo suben. Y se ve todo. Todo lo que está dentro de la cámara. Es lo único que se ve. Entonces. Ahora sí. Yo voy a cambiar la resolución. Por gusto mío. Voy a poner la resolución de un post de Instagram. Que es 1080 x 1350. Y voy a acomodar el Canon Bit. Un poco más a mi gusto. Le hacemos una forma X. No hace falta tampoco trabajarla tanto. La forma porque es solamente por un tutorial. Pero lógico si. Tienen ustedes que hacer un trabajo o algo. Y quieren usar este efecto. Elaboren un poco más la forma. Porque es importante. Ahora sí. Clavo en el modo de luz. En una de las dos pantallas. Yo esto si quieren se lo enseño a hacer. En un otro tutorial. Porque es muy fácil. Voy a poner iluminaciones. Esto es lo que le va a dar toda la vida al efecto. Ahí ya se ve algo. Pero no es lo único que hay que hacer. Yo le voy a poner 50 watts. De default vienen en 10. Como para tener algo. Y con el control apretado. Para poder hacerlo de apartes. Voy a dar vuelta en 180. La luz. Ven que tiene que quedar recta esta línea. Así. No tiene que quedar en diagonal. Tiene que quedar bien. Ahí va. Y así es como se va haciendo. Entonces lo que tienen que hacer. Es poner por ejemplo. Una luz abajo del carambit. La pueden ir rotando igualmente. No hace falta que esté sí o sí recta. Por lo general se recomienda que esté recta la luz. O por lo menos que esté bien. Ven que no pase esto. Que esté así. Que pase bien por abajo el carambit. Así. Bueno el carambit o el objeto que estén usando. Yo uso un carambit. Porque fue el de la miniatura. Y era un modelo que ya tenía a mano. Después de ahí. Van clonando las luces. Las áreas. Pueden jugar un poco con los watts. Que es la cantidad de iluminación que emite cada una de las luces. Para poder ir teniendo mayores o menores intensidades. Es algo que está bueno. Pero si quieren dejar todo en 50. Por ejemplo en el tutorial que yo vi. Del inglés. Creo que usaba 400 en cada una. Pero iluminaba un texto. Que es distinto. Así que eso lo van a ir viendo. Por ejemplo otra cosa que a mí me gusta hacer. Que es buscar el material de la parte del cuchillo. Que no es este. Creo que era el slot 2. Era el 1. Que es jugar un poquito con el Eeyore. Que es la capacidad que tiene el objeto de tomar luz. No me gusta que tome tanta luz. Entonces eso se puede ir guiando más que nada. ¿Ves por ejemplo en este caso por esta parte de acá? Que va tomando más o menos luz. Yo lo voy a bajar un poquito. Porque no quiero que tome tanto. Tampoco lo quiero así igualmente. Ahí. Ahí me gusta. Ahí me gustó como quedó. Pero es normal que se vea todo en puntos. Así. Porque este es el modo. Lo que tiene que usar este modo. Que es Cycles. Porque si lo usan en Eeyore. Se va a ver muy distinto. No se ve bien. Tienen que usar sí o sí Cycles. Que es bastante más pesado. Pero es más cómodo. Tiene mucho más realismo. Y sobre todo para lo que es modelar. Con luces. Que tienen que ser muy realistas. Para todo esto uso Cycles. Si tienen una GPU. Usen una GPU. Cualquier placa. Porque la verdad que es muchísimo más rápido. Después en lo que son configuraciones. Lo único que tienen que tocar. Es el transparente. Que es para que la foto no tenga fondo. Es lo único importante. Después en el sampling. Esto también es importante. Esto de max samples en render. En viewport da lo mismo. Lo pueden dejar de default. De default en general viene así. 1024 y 4096. Intenten usar 4096. Va a tardar mucho más en renderizar. Va a ser mucho más tosco. Pero va a hacerlo muchísimo de mejor calidad. Y se va a notar muchísimo menos este ruido. Entonces yo creo que por ahora el cambio en beat este. Lo voy a dejar así. No creo que lo trabaje mucho más. Porque como es algo rápido. No tiene mucho problema. Así que nada. Voy a hacer un corte para renderizar. Y ahora cuando vuelvo ya lo voy a tener pegado en Photoshop. Ya volví. Fui, aproveché, busqué un pattern para usar en el resto del tutorial que queda. Que solamente va para la parte de Photoshop. Pero bueno. Ahora voy a mostrarlo bien como usar. Una vez que ya exportaron el objeto en Photoshop. Que ven que se ve muchísimo mejor lo que es el efecto. Todo el ruido de las iluminaciones del arco iris desapareció completamente. Solamente quedan las luces que quedaron bastante bien. Pensé que iban a quedar peor para la iluminación rápida que le hice. Pero bueno. Una vez que tienen esto van a poner un fondo que en lo posible no sea negro completamente. Yo el código del cruce es 12, 12, 12, 12, 12, 12. Como para que no sea íntegramente negro. Pero intentar que tenga su cierta oscuridad. Ahora. Una vez que tienen esto. Quedan pocas cosas por hacer. Bueno. En general. Es bastante sencillo. Hacer ya el efecto bien en Photoshop. Van a crear una capa con una iluminación no totalmente blanca. Sino un gris. Capaz un gris un poquito más clarito. Van a apretar bueno el control y para deshacer la máscara. Y con el pincel en muy poco flujo. Para que no pinte tanto. Y una dureza de cero. Le van a empezar a pasar por atrás. Esto con el objetivo de hacer un poco de luz. Si quieren también pueden usar un pincel de humo. Como para poner abajo en el fondo. Yo en una edición que dice 9z lo hice. Pero no es 100% necesario. Es que cree como una estela por atrás. Más que nada en las zonas donde tiene luz cercana. Por ejemplo acá en el pico. La del cuchillo. No haría tanta falta. Porque no hay tanta luz ahí. Una vez que tienen eso. Van a ser dos copias del propio Karambit. Que ya hay. Que yo bueno. Le voy a cambiar los nombres para que los identifiquen. En el tercero. Muy importante tener. Si o si convertido en objeto inteligente. Las tres capas. Que ya cuando las cargas en Photoshop. Ya viene con la capa en objeto inteligente. Pero si no llega a venir en objeto inteligente. Lo cargan. Una vez que ya tienen esto. La tercera digamos. O la de arriba del todo. Le van a poner filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Le van a poner un desenfoque. Que se note. En lo posible. Entre un 8 y un 10. Yo voy a usar un 9 ahora. Y lo van a poner en modo de. Sobreexposición lineal y añadir. Esto ya le agrega. Una muy fuerte luz. Que la van a bajar un poco opacidad. La van a poner en 80. Por poner un número. Y. De los lugares que hay. Bastante oscuridad. Como es toda esta zona. La van a borrar levemente. Que no se note tanto. Para que resalten muchísimo más. En todas las zonas de donde si hay más iluminación. Se puede resaltar muchísimo más. Yo le voy a pasar más o menos algo rápido. Como para que se den una idea de lo que hace. Se nota la diferencia de no tener nada. A tener eso. Y después. El segundo carambit. Que es el del medio que crearon. Le van a dar doble clic. Y en estas opciones de fusión. Que le sale RGB. Van a desactivar el R. Le van a dar OK. Y con las flechitas. Lo van a correr para el costado. Dos o tres veces. No demasiado. Ven que. Crea este efecto. Acá se nota mucho más. En lo blanco. Crea este efecto. Como de glitch. Le da mucha más importancia. A estos efectos. Y termina complementando muchísimo mejor. Para que no sea todo tan blanco. Que ya igualmente lo es. Pero termina quedando. Bastante mejor. Después. Lo que van a agregar. Algo que para mí es muy esencial. Es esta textura. Como de puntas. La pueden poner un poco más fuerte. Si quieren. Es algo que para lo que es este estilo. Así como de iluminación. 3D. Muy fuerte. Para mi gusto queda muy bien. Es algo full necesario. Pero bueno. Lógicamente eso va para el gusto de quien. Después yo le metí un camera raw. En el diseño de 9z. Que no lo voy a hacer. Porque es algo que. Que no les va a servir. Capaz les dejo capturas. Para que vean bien. Que es lo que hice. Pero. Pero ahora no me lo voy a poner a hacer. Porque me va a llevar tiempo. Y no es el estilo que lo tengo. Adaptado en resolución. Así que me lo salteo ahora. Pero. El camera raw está. Y es importante también. Capaz como último efecto. Que les podría dar. Porque ven que en general. Ya está casi terminado. Para que se den una idea. Extra lo hace. Y así es como quedó. En un par de capas. Es algo que se hace rapidísimo. Y queda muy bien. Es. Por un lado. Poner un tono de saturación. Que aumente bastante la saturación. Por ejemplo. En un más 40. Ven que. En lo que son las capas de los colores. Lo aumenta bastante. Y lo deja mucho más vibrante. Lo importante. Es que los colores se resalten bien. En este tipo. Porque como es. En su mayoría blanco. Cuanto más se resalten los colores. Mejor va a quedar. Y la saturación no va a afectar a blanco. Porque es un color neutro. No tiene problemas con eso. Entonces. Por un lado eso. Y después por otro. Les diría. Creer un color uniforme. Ahora sí. Blanco total. Le dan vuelta a la capa. No hace falta que le cambien el modo de fusión. Porque como es blanco. No va a cambiar nada. Y. Le van pasando. También con una. Muy baja. Incluso menos. Opacidad. Le van pasando. Así. Creando destellos por arriba. En las zonas. Muy blancas. Es cosa que tienen iluminado. Tampoco demasiado. De clavarla a un 100. Y poner ahí. Porque va a quedar mal. No. No es lo recomendable. Ahí. Muy bajo. Entre un 10. Y un 20%. Del flujo del pincel. Y van dando. Así. Por ejemplo. En la punta. Bueno. Es acá. No me gustó. Andando como quedó. Porque es muy finito. Pero darle también un poquito. Puede ir. E ir haciendo. Así. Este tipo de efecto. Después. Si le quieren agregar. Alguna otra textura. Como de papel. O algo. Para compensar el diseño. También puede ir excelente. Pero. Lo ideal sería. Que no se sobrecargue tanto. Ya que como vieron. En las gráficas que hice. De 9z. Es algo bastante simple. No. No tiene mucha información. Pero. Bueno. Eso depende de como lo aplique cada uno. Así que nada. Esto sería todo el tutorial. Es algo. Muy simple de hacer. No. No tiene mayores complicaciones. Si quieren ver algún otro tutorial. De este efecto. O algo. Yo les voy a dejar el video original. Del que saqué la información. Como para. No decir que lo hice yo. Porque yo no lo creé el efecto. Yo solamente lo estoy. Haciendo en otro idioma. Para que llegue a más gente. Pero. Nada. Espero que. Que les haya gustado. Y ojalá. Les sirva para poder aplicarlo. En los futuros trabajos. Un gusto gente. Los quiero. Les sirvares. 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 Gracias por ver el video